¡Suscríbete al canal! Un dato es fomentar la integración local de las personas refugiadas aquí en Ecuador, en las diferentes provincias. En concreto, una persona refugiada, como saben, es una persona que viene oyendo del conflicto armado, no necesariamente del conflicto armado colombiano, que es el que evidentemente escuchamos más, pero también de otros conflictos y persecución en otros países. Entonces, un poco nuestras líneas de acción han sido dirigidas a eso. En concreto, este año se va a fomentar bastante el trabajo en las áreas urbanas para contar esa incidencia y esa convivencia de las personas ecuatorianas, que realmente, como todos sabemos, es un gran esfuerzo para abrir los brazos a todo este flujo migratorio mismo. También han venido personas que eran tres económicos, pero en concreto aún se ocupa más del tema refugio. Y bueno, las líneas, como le decía, nosotros manejamos casi en todas las operaciones, un poco la orientación legal para el acceso al procedimiento, para que las personas se puedan documentar. Es importante que sepan que nosotros no damos los documentos, directamente los de la casillería ecuatoriana, la dirección de refugio. Y luego los proyectos conjuntos que se hacen, de nuevo, con participación siempre de población ecuatoriana y refugiada, para que más de generación de ingresos y infraestructuras. Lorena, ¿cuáles son los proyectos más destacados que ACNUR tiene en el norte del país, y concretamente en INVAULA? Bueno, es importante que sepan un poco también la estructura de ACNUR a nivel del norte, ahora mismo tenemos la oficina de Esmeralda, en Cants y en Sucumbíos, y luego la oficina de aquí de Ibarra. Evidentemente, dependiendo del contexto, la intervención de ACNUR se divulga un poco las necesidades allá. Por ejemplo, en Esmeralda, en Sucumbíos, hay varias intervenciones con infraestructuras también, como generación de ingresos, además de la parte que es nuestro mandato, ¿no?, de verificar que las personas puedan acceder a ese documento y que tenga la protección del estado de acogida. Ya. De las experiencias que tú tienes a nivel de varios países del mundo, tú sabes que la legislación ecuatoriana es una de las más garantistas que existe a nivel del mundo. ¿Qué opinión tienes de eso? Bueno, realmente yo tengo que decirles, cuando me fui en Ecuador y leí la Constitución ecuatoriana, me quedé maravillada. Pensé, bueno, esto es increíble, yo nunca había leído nada así, porque una institución que reconoce la ciudadanía universal, que en su artículo 9 dice que los extranjeros, que también se llevan refugiados, extranjeros en general, que los ecuatorianos tendrán los mismos derechos y obligaciones, bueno, es un avance increíble. Es un avance que hay que ir bajándolo también, ir bajándolo a las instituciones, que es un esfuerzo de todos, nosotros estamos prácticamente para apoyar las instituciones públicas, para que se pueda hacer ese efectivo, y para que en el día a día realmente se cumpla, y esas personas, pues, de nuevo, como siempre decimos, mismos derechos y obligaciones.